El acuerdo tecnológico es una metáfora edilicia del cambio que ha ocurrido en la ciencia argentina. Hemos tomado una base muy sólida pero abandonada y construido con la última tecnología un ámbito en el que no solo hay la sede de la administración, el ministerio, la agencia, sino también un instituto de investigación que es único en su tipo por ser internacional e interdisciplinario. En esta sede tenemos investigadores trabajando desde biología molecular hasta economía, pasando por nanotecnología y super cómputo. Justamente eso tiene que ver con esto, con recuperar la idea de país, la recuperar la idea de una Argentina fuerte que se vincula a lo del científico, tecnológico. Y que busca un lugar en el mundo no complementario como un país de mano de obra barata o simplemente agrario, sino al contrario, como un país de fuerte capital intensivo, con desarrollo, con diseño, con innovación, con producción, que nos permita justamente tener una sociedad más igualitaria. Y creo que la clave de eso se lo ve muy específicamente acá. Nos vemos investigadores argentinos trabajando con norteamericanos, alemanes, franceses, italianos, como parte de la comunidad científica mundial, que es justamente universal, pero porque tiene fuertes raíces en cada uno de sus países. Y creo que eso es lo que habíamos perdido nosotros y que después del año 2013 estamos recuperando, y no con palabras, que es fácil decirlo, sino con hechos. Estos son los primeros laboratorios de esta característica que se hacen en Argentina en decenas de años. Estamos hablando del primer edificio público para un ministerio que se hace lo mismo en decenas de años. Estamos hablando básicamente de recuperar Estado para transformar la sociedad y para construir una sociedad más igualitaria. Bueno, para eso es una gran satisfacción porque el Fabiante tuvo oportunidad de visitar esto cuando todavía estaba en plena construcción. Parecía un sueño bastante inaccesible y hoy por hoy podemos mostrar que esto es una realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!